Prepárense, querido público, porque lo que van a presenciar es el espectáculo móvil más buscado a nivel nacional, el único más aclamado por la juventud venezolana, diseñado y programado con tecnología del tercer milenio. Podrán decir lo que sentirán, lo que verán, lo que escucharán. Dámelo, 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 dámelo. En las mezclas. En las mezclas. Panitas. Panitas. Gabriel. Gabriel. En conjunto con DJ Morocho. Panitas. Pa! ¡Here we go! ¡Vamos! 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 Esto es... Esto es... Producciones... ...za... ...Nesa... La Destructora... La Destructora... La Destructora Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Ac strap Que tono, Que tono Que tono Max F rolw Que todo, que todo, que todo Que todo, que todo, que todo Desde este momento Desde este momento La calidad de un vestido que llegó para quedarse La calidad de un vestido que llegó para quedarse Dos hermanos indetenibles Dos hermanos indetenibles Dos hermanos indetenibles Y Gale Moroto Y DJ Gabriel Dos hermanos indetenibles Uh, que la creo Ya con ustedes Dos hermanos indetenibles Y Gale Morocho Y DJ Gabriel Con la música que tú quieres escuchar Y disfrutar Y borra el beta Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está DJ DJ Put your fucking hands up Gabriel 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 Pinchando la música que te gusta Pinchando la música que te gusta Put your fucking hands up Lo mejor de la música electrónica Lo mejor de la música electrónica Y Lo demás Secha 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 Colombia 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 Me contraté amarte Disfruto a canciarte Ponerte a mi Ese escalofriante Ponerte de frente Hacete sonreír Aquí está Aquí está Lo más creativo Lo más fashion Lo más cool Lo más intenso Aquí está Aquí está Aquí está Ante ustedes Ante ustedes DJ Morocho DJ Morocho Colocándote 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 La música que está de moda 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 Tú topé a él Escucha, escucha, escucha El espectáculo musical más buscado En toda Venezuela En toda Venezuela Desde Alaco La sensación del momento DJ Morocho Y DJ Gabriel Los hermanos indetenibles Agarra jamón pa' que la... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta novinha es terrorista Producciones Esta novinha es terrorista Mesa Esta novinha es terrorista Especialista Olha o que ela faz no baile punk com as amigas Olha o que ela faz no baile punk com as amigas É muito explosiva Não mexe com ela Não É muito explosiva Não brinca com ela Não Olha Olha o que ela faz no baile punk com as amigas É muito explosiva É muito explosiva Não mexe com ela Não É muito explosiva Não brinca com ela Não Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela farra e o bumbu no chão 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 Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga seu bumbu no chão 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 Indetenible Los hermanos indetenible DJ Moro John Mix Y DJ Gabriel Y Lo demás Desechamos Y Punto Oye amor Yo te laje Chão 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Venimos más rápido que el viento Rompiendo barreras Y desde ya a quien les habla Valdemaro Martínez les presento a Los Hermanos Indetenibles Un año que pasa y un año que vendrá Lleno de alegría y de prosperidad Un año que pasa y un año que vendrá Lleno de alegría y de prosperidad Tanto trabajar y no tengo nada Tanto trabajar y no tengo nada Espera que trabaja, trabaja Y no tengo nada Tanto trabajar y no tengo nada No tengo nada, no tengo nada, no tengo nada, no tengo nada No, 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 no ¡Suscríbete al canal! Nosotros no necesitamos presentación, así como lo digo, así como lo oye, somos los hermanos indetenibles, sonando para ustedes, mi gorra en vida, DJ Morocho, DJ Gabriel. Somos Producciones Vanessa, la destructora. www.produccionesvanesa.com www.produccionesvanesa.com Recuerda, somos Producciones Vanessa, la destructora. www.produccionesvanesa.com Vamos a ver. Gracias.